Primero quiero decir algo, estamos complicados, acá, ves, si yo me muevo 2 milímetros, así, puc, pfff, yeah, mis ojos, el sol me detona la cara. O sea que básicamente tengo que contar la anécdota que voy a contar en este pedacito, no puedo moverme demasiado, si, si hago esto, donde estoy normalmente, pum, me revienta la jeta. Así que mejor vamos a contar toda la anécdota, la historia hermosa que voy a contar desde este perfil, desde este ángulo, en el cual, para ser honestos, me veo muy bello. Segundo, quería decir esto, tarde o temprano nos vamos a tener que caer la trompada porque ya el tema de los 16 se les está yendo de las manos. Lo que sí quiero avisar antes de decir esto, preparen los dedos porque la anécdota que voy a contar hoy pasó a los 16, así que preparen los dedos en el 1 y en el 6 como para empezar a poner el 16, 16 ahí en los comentarios. Vayan tranquilos, denle, matza, yo los voy a leer a todos ahí como me descansan. Segundo, ya el tema es una mierda, ¿no? lo que está pasando, porque ¿qué sucede? Salgo a la calle, voy a comprar, voy a dar una vuelta, a caminar, ¿no? Y me cruzo siempre con gente que me pide alguna foto, lo que sea. El tema, ese no es el problema, el tema es que ahora, cada vez que me cruzo con alguien que me reconoce, me gritan, ¡Fue a los 16! ¡Eh, Mati! ¡Fue a los 16! ¡Penebrose! ¡Fue a los 16! ¿Entendés? Ya es como que está hecho meme el tema de Fue a los 16. Y como que me lo gritan en la calle, ya como está complicado el tema. ¿Podríamos ir aflojando con el chistecito? Digo, porque no, no le encuentro ya la gracia, tengo un montón de anécdotas a los 16, entonces ya la podríamos ir cortando, ¿no? Porque se me está como inflando la ch... Vamos a contar esta hermosa anécdota del día que casi muero realmente, y esto es así como se los cuento, a manos de un loco de mierda. Vamos a empezar con la anécdota. Todo comenzó cuando yo tenía unos hermosos 16 años. Sí, en realidad cuando yo digo 16 años estoy siendo bastante general en lo que hablo. Pudo haber sido a los 17 como a los 15, pero yo para generalizar te tiro ¡pum! La de los 16 como para que vos más o menos tampoco te quedes 3 horas pensando en qué edad tenía, lo cual es un detalle medio al pedo. Vamos a decir 16 y ya está, pero fue en esa época. Mi mamá tenía un amigo, por decirlo de esa forma, el cual lo conocía de cuando ella era chica, un tipo especial, raro y especial. Estaba mal de la cabeza, básicamente, para decirte la verdad, para serte honesto. Ahora, ¿por qué estaba mal de la cabeza? Bueno, yo te voy a contar más o menos algunas de las cosas que pasaban con este muchacho, el cual no puedo decir el nombre porque tal vez mi mamá se enojaría después, entonces lo vamos a dejar así. Este tipo venía a mi casa por ahí, caía con una motito que él tenía, un scooter viejo, color dorado o un color medio marrón clarito, no sé, pero un scooter de los viejos, los grandotes, los pesados. Y venía por ahí y te decía si no le podías regalar la heladera, por ejemplo, porque se le había roto la heladera en la casa y él necesitaba heladera, ¿entendés? Y venía a la casa de mi vieja y le decía si mi vieja no le podía regalar su heladera. Mi vieja le decía, no, mirá, nosotros la usamos, no sé qué. Ah, bueno, listo, entonces me voy a buscar una heladera de otro lado. ¡Pum! Y te reventaba la puerta de un portazo y iba regaliente porque no le diste tu heladera. ¡Por ejemplo! Entonces, ¿por qué mi mamá no se deshacía de este amigo? Están pensando ustedes ahora en este momento en sus casas. Lo que pasa es que este chabón, mi vieja, lo conocía de cuando eran jóvenes, fueron amigos, el loco tuvo ciertos problemas, digamos, a lo largo de su vida, que lo dejó medio tocadito. Y mi vieja, por una cuestión de cariño, de amistad, viste, no le cerraba la puerta. Tampoco es que lo invitaba a tomar mate, pero cuando él venía solo, porque sabía dónde vivíamos, mi vieja, por compasión y por amistad, le abría la puerta, lo recibía un rato y después el tipo se iba. Pero bueno, había que bancarse también. Cuando venía medio cruzado, estaba medio loquito, había que tratar de estar lejos de la situación. Lamentablemente hubo una vuelta, me tocó no estar muy lejos de la situación y me comí tremendo sanguchito pebete de jamón y queso. Escuchad lo que es la historia. Una vez me acuerdo que me peleó con mi vieja, era de noche y estábamos discutiendo mal con mi vieja. No me acuerdo bien por qué era la discusión, pero el punto es que se había puesto ya en un momento la discusión severa, ya estábamos a los gritos de una habitación a la otra. Eh, las co*** de la madre, bueno, entonces andate a la p*** que te pone chumpamela, p***o. Entonces, bueno, andate a cagar. Pum, pum, por tazo, por tazo, se cierran las dos puertas de las habitaciones, ¿sí? Queda mi mamá en una habitación, o sea, en la de ella, enojada, con la puerta cerrada y yo en mi habitación, enojado, con la puerta cerrada. Mi hermana en este momento no estaba y cae este muchacho, cae este hombre, el cual no puedo decir el nombre, ¿qué le digo? Robocop. Tenía una paleta de color metal, entonces yo le decía Robocop al chabón. También por otras cosas, le decía Robocop, pero vamos a decir solamente que fue por la paleta. El que entendió, entendió. Eh, resulta que Robocop cae a casa, ¿sí? Sin avisar, como siempre, que él venía sin avisar, básicamente. Y claro, nosotros no escuchamos la puerta, no había timbre en esa casa, no teníamos timbre, simplemente había que pasar una reja azul y tocar la puerta y ya está, no había timbre. Y la ubicación donde estaba mi casa era una cuadra bastante tranquila y la verdad que muchas veces dejábamos la puerta sin llave. Entonces, este chabón, claro, como ya era medio, no te digo de la familia, pero solía venir seguido a casa, ya sabía cómo era la jugada. Abría la reja azul del lado de afuera, se mandaba, tocaba la puerta y ya estaba con nosotros. El chabón ya la tenía muy clara. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos los dos encerrados en la pieza, mi vieja y yo, y no escuchamos que el chabón llega. Es raro que no lo hayamos escuchado igual, porque ahora que lo pienso tenía el scooter poronga ese que hacía un ruido, amigo, y lo tenía regulando dos horas la puerta, era imposible no escucharlo, boludo. No sé por qué no lo escuchamos, se ve que era de noche, no sé, no prestamos atención. El chabón toca la puerta de madera y como nadie sale, yo estaba en mi habitación encerrado en el piso de arriba, era una casa de dos pisos, y mi vieja en el piso de arriba, en su habitación, nadie escucha que el chabón toca la puerta, entonces abrió y se mandó. Entonces el tipo se manda, entra por el comedor, encara la escalera que va hacia el piso de arriba, supongo, ¿no?, porque no lo estaba viendo, estoy tratando de imaginar cuáles fueron sus pasos. Y se manda primero a la pisa de mi vieja, arriba había dos habitaciones y un baño, eso es todo lo que había en el piso de arriba. Se ve que toca la puerta de la habitación de mi vieja y mi vieja le comenta que había peleado conmigo, no sé cómo fue la situación, pero en algún punto, evidentemente, mi vieja le dice, no, mirá, estamos peleando con Matías, porque no sé si era por el estudio, por unas tareas que yo tenía que hacer y no las había hecho, unos trabajos prácticos, no me acuerdo muy bien, pero algo así era. Y entonces se ve que mi vieja, ¿viste?, le dice, no, estamos peleando, no sé qué, me contestó mal, así que yo me vine a la pieza y él se quedó en la de él. Le dice al Robocop, fue como que le dijo, está en la otra habitación, cagalo a trompadas. No sé con qué derecho me va a cagar a trompadas, porque es un amigo de mi mamá, pero, ¿viste?, era como que no me podía defender tampoco demasiado. Entonces el chabón va hasta mi habitación, que eran tres pasos de la habitación de mi mamá, y me abre la puerta directamente. Y yo estaba, les comento lo que estaba haciendo, sentado enfrente de la tele, pajeándome... No, mentira, re atrevido. Estaba con la tele prendida y estaba tirado en el piso, en la alfombra, haciéndole los trabajos prácticos por los cuales me había peleado con mi mamá. Tenía la carpeta abierta en el piso, haciendo el trabajo práctico, y la tele prendida como para que, ¿viste?, cuando haces un trabajo práctico y te pones música o te pones la tele. Bueno, era como para que me haga de compañía una voz de fondo que me rellene ese espacio. El chabón abre la puerta, me mira y me dice, ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Te peleaste con tu mamá? Y yo me quedo como tipo, hola, ¿cómo estás? ¿Vivís acá? No sé. Tipo, le digo, ¿qué? Le gusté esto al chabón, ¿viste? No caía. ¿Qué haces acá, viste? No caía. ¿Que si te peleaste con tu mamá? Porque el chabón era así, era un chabón. Medía mínimo un metro noventa, medía. Y tenía una espalda el chabón así, amigo. Era un oso. Se ve que también por eso nadie le hacía frente al chabón, ¿entendés? Tipo, nadie le decía, te podés ir o nada. Es como que esperaban que se fuera. El chabón era gigante. Entonces, le digo, ¿qué? Y el chabón me dice, ¡Que si te peleaste con tu mamá! ¡Le está faltando el respeto a tu mamá, vos! Lo miro así, le digo, mirá, le digo, sí, peleé con mi mamá, pero no sé qué derecho tenés vos a venir acá a plantearme esto. Le digo, estoy haciendo un trabajo, le digo, estoy haciendo una tarea. Es para mañana, le digo, posta, no te pongas pesado. Le digo, anda para afuera y dejame tranquilo, le digo al chabón. Viste, después nos hablamos así. Había confianza, pero yo ya era como que mucho no lo soportaba por momentos porque era G de posta al chabón y entonces le contestaba mal. El chabón agarra, me ve con la tele prendida, agarra una tijera, que estaba apoyada ahí arriba en un escritorio de mi habitación, agarra una tijera y agarra el cable, lo desenchufa y lo corta. El de la tele. Yo me quedé como, nunca viví una falta de respeto tan grande, rey. Nunca. Me quedé como tipo, ¿quién sos la con de tu madre? Déjame chequear en la libreta de nacimiento si sos mi papá, la recón de tu hermana. ¡Claro! Digo, ¿qué derecho tenés pedazo de mierda a entrar a mi habitación? Preguntarme primero por qué me peleé con mi mamá, ¿qué con de importa? Primero. Y segundo, cortarme el cable de la tele como si fueras mi viejo. O sea, no entiendo, estoy cayendo en esto que está pasando. Siento que es un sueño. No sé, alguien que me pellizque porque no entiendo nada. El chabón así con todo el descargo, como se los cuento, me corta el cable de la tele. Como diciendo, no lo vas a volver a enchufar, me lo corta. Y yo me quedo como así, le digo, me salió del alma. ¿Qué es ese pancho? Le digo, fue muy raro, fue como, ¿qué te pasa? ¿La c*** de tu madre? O sea, ¿con qué permiso haces esto? ¿Te metés en mi casa? ¿Me cortás el cable? ¿Quién sos, boludo? Cuestión, le digo, ¿qué haces pancho? Le digo al chabón, ¿viste? Así, me regalé, ¿no? Porque me podrían haber cagado a trompada tranquilamente. Pero fue como me salió del alma. Y el chabón me dice, ¡Pancho! Me dice, ahora te voy a explicar un par de cositas. ¡Bum! Y cierra la puerta y queda la puerta cerrada atrás de él. Yo solo con el chabón adentro en la habitación. Mi vieja en la otra habitación, la cual no iba a saltar porque estaba enojada conmigo. Y digo, listo, acá hay dos opciones. O me cagan a trompada o me rompen el culo. O sea, básicamente no había muchas más para elegir. Entonces, me cagué todo. Me paro ahí del piso y le digo, ¡No, loco! ¿Sabés lo que pasa? Que vos también entrás acá, me cortás el cable de la tele. Le digo, me parece cualquiera la que estás haciendo. Tipo, ¿pedís permiso? Tocá la puerta primero. Entonces el chabón me dice, ¿Qué? ¿Quiénes después tocó la puerta? ¿Qué estás? ¿Con tu noviecita? Le digo, no, loco. No estoy con ninguna noviecita. Le digo, pero esta es mi habitación. Le digo, cualquiera que entres así, más que me cortes el cable de la tele. Cualquiera, le digo. O sea, andate posta, tengo que terminar esto para mañana. Se sienta el chabón en una silla que había ahí, en el escritorio. Se siente y se empieza a jugar el papel de mafioso, ¿viste? Se sienta y empieza. Tocaba las cosas que yo tenía en el escritorio. Yo tenía un escritorio que era para hacer las tareas y esas pelotueses. Y te preguntarás si tenías un escritorio para hacer las tareas, ¿por qué estabas tirado en el piso? Era así yo, me tiraba al piso a hacer la tarea. Era más cómodo para mí. Yo tenía un escritorio que era así y que tenía acá, tenía como estantes donde vos ponías cosas. Y lo tenía lleno de boludeces, muñequitos y tenía cosas. El chabón como que se siente y empieza a jugar la del mafioso, ¿viste? Tipo, se sentaba así y hacía... Claro, claro. A ver, ¿qué es esto? Ah, mirá este muñequito. Ah, sos un virgo importante. Esto es bien de maricón, ¿no? Lo que tenés acá. Sos un mariconcito. Me boludeaba, me boludeaba con las cosas que yo tenía ahí. En un momento, el chabón agarra una armónica. Yo tenía una armónica que me la había comprado cuando era chico porque me quería ser el músico. Nunca la usé, nunca aprendí. Y siempre quedó guardadita en su estuche azul. Nunca la utilicé, pero siempre la tuve ahí como de recuerdo. Y siempre la tenía apoyadita ahí para que tire el facha. Y el chabón agarra el estuche azul, lo abre, ve la armónica y empieza como a tocar la armónica ahí. Tocaba cualquier verga. O sea, ni a palo sabía tocar la armónica. Era un bolacero importante. La empieza a flashear ahí como improvisada, ¿viste? Pero ninguna nota iba bien. Era toda una mierda lo que estaba haciendo. Empieza como a flashearla ahí. Se sentía re capo. Toca cualquier mierda. Y yo pensaba por dentro, ya está esa armónica, no sirve más. Ya está, porque toda la saliva con droga alrededor de la armónica. Ya está. Estaba arruinada esa armónica. Digo, me la pongo en los labios y se me prende en fuego. Ya no servía más esa armónica, pobrecita. Entonces como que flashe ahí un toque con la armónica. La cierra. Y después se me pone a hablar a mí. Y pierdo de vista la armónica. Y el chabón me sigue hablando, ¿no? Tengan esto en mente. El chabón me sigue hablando. Y como que me dicen un momento. Yo te voy a poner en vereda. Te voy a enseñar cómo tenía que ser. Porque yo cuando era chico yo le llegaba a contestar así a mi viejo. Y me rompía la cabeza, ¿entendés? Entonces yo ahora te voy a poner en vereda. Y yo sé que como que me quería educar en cierto punto. El chabón y yo como que tipo, che, no soy la persona que tiene que hacerlo igual, ¿eh? Y era como que él igual quería hacerlo. Se sentía capaz. Y era como que, bueno, vamos a tener esta charla de mierda. Y me tuvo como 15 minutos hablándome de que yo no tenía que discutir con mi vieja. Que yo tenía que hacer las tareas, ir a la escuela. Lo cual tenía razón a todo lo que me decía. Pero me parecía cualquiera que me lo esté diciendo él que no era nadie, ¿no? Esa era mi bronca. Que él, que no era nadie, me tuviera tratando de educar. Entonces en un momento tipo, el chabón se levanta. Se va a la habitación de mi vieja como a decirle tipo, ya hablé con tu hijo. Lo eduqué, ¿viste? No sé qué le puedo decir. Y aprovecho ese interín donde me deja solo para escapar. Les estoy contando esto así, tranquilo, normal. Pero en el momento ya estaba bordó recaliente. Estaba prendido fuego. Me acuerdo que bajo recaliente la escalera, bajo así a la chapa. Abro la puerta del comedor. ¡Pum! Y la cierro un portazo así recaliente mal. Y salgo para la calle. Hago una cuadra y media, dos cuadras. Y escucho el scooter del chabón. Que te lo podrías haber escuchado, mirá. A seis cuadras tranquilamente. Pero bueno, una cuadra y media. Ya escuché que prendió esa por... Dije, este me ven a buscar. Claro, ¿qué habrá pasado? Habrá dicho, ¿qué fue ese portazo? Mi mamá. Y el chabón habrá dicho, ¡se fue el nene! ¡Se fue el nene! Yo tenía como 17 años. No era ningún boludo. Pero bueno, para ello era un nene. Ahora lo voy a buscar, habrá dicho el chabón, ¿viste? Y prendió la b***a esa que tenía de scooter. Y me va a buscar. No sé por qué yo escucho que el boludo este se está acercando con el scooter. Pero no sé por qué no escapo. No sé por qué no corrí. O de la bronca como que no quise escapar. Dije, fue, me paro acá y si me dice algo, levato las 40. Como que me quise un toque parar de mano. Pero sabía que a las piñas no podía hacer porque me rompía todo. Pero como que igual yo lo quería putear. Por eso no escapé. Esperé que el chabón me enfrentara. En un flat el chabón, pum, se me pone al lado con el scooter. Yo iba por la vereda y él por la calle. Se pone al lado. Me dice, vení. Dale, subite que vamos a pegar una vuelta. Digo, no, 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 no pasa nada. Ya fue. No, no. Subite que vamos a pegar una vuelta. Me parece que no me entendiste. Entonces le digo, loco, no voy a pegar ninguna vuelta. Subite. Y pego un grito, amigo, que estábamos en la mitad de la calle de noche. Yo dije, este chabón me hace pasar una vergüenza. Le digo, yo me subo, le digo, pero cortita la vuelta. Me subo a la moto y creo que fue la peor decisión que yo podría haber tomado en toda mi puta vida. Creo que el día que me muera, a los 94 años, voy a estar todo muerto, hecho mierda. Y voy a decir, ¿qué fue lo peor que hice en mi vida? Subirme a la moto de ese loco de mierda. Así va a ser. Así va a ser. Entonces me subo a la moto y el chabón arranca. Y empieza a tomar cada vez más velocidad. Se manda por una avenida, que era la avenida Independencia, que era la avenida principal del barrio. Y literalmente los autos. Es una avenida que por ahí, no es que no se respeta, pero como que de vez en cuando algunos medio que se cruzan. Tratan de pasarse entre ellos. No es que van un carril uno y el otro por el otro. O sea, sí van en dos carriles, pero de vez en cuando siempre hay algún atrevido que se cruza. O sea, era una avenida medio, viste, enquilombada. El chabón se manda por esa avenida a la masa, a la masa, sabiendo que había autos que por ahí de vez en cuando se cruzaban. Y que podría haber habido un choque y morir, básicamente. Pero no, el chabón siguió acelerando. Este hijo de ahora va a doblar en alguna esquina y me va a volver a llevar a mi casa. O sea, yo pensaba que la intención del chabón de Robocop era ponerme de vuelta a la puerta de mi casa y decirle a mi vieja. Ah, es que te lo traje acá, soy un héroe, eh, viste, acá está el nene. No, 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 ninguna de esas fue sus intenciones en ningún momento. Veo que se empieza a ir del barrio, veo que pasa, se va del barrio, se va al barrio. Pasan un montón de cuadras, ya no sabía dónde estaba yo. Miraba para los costados y el chabón seguía acelerando. Y miraba a los costados y no había calles conocidas. Ya nos habíamos ido de mi zona de confort, por así decirlo. Ya eso era peligroso. Y en cara, en cara, en cara, en cara, en cara, en cara. Y en un momento le tocó la espalda. El chabón encima de que era grandote llevaba una campera marrón de cordero y adentro. Lo cual es gruesa así y lo hace 10 veces más grandote. Yo tipo estaba de atrás en la moto. Disculpa, capo. Gente, así. No, 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 me quería morir. Le digo, loco, dale, llevaba a mi casa, ya fue. No, loco, vos vas a aprender. El frá. Cuestión, ¿a dónde me lleva? Al río. Llego acá. Básicamente lo que hace es decirme, bajate. Me pega una piña en la nuca y envuelve mi cuerpo en una lona con varias piedras de ahí del río. Y lo tira, básicamente, a lo que sería el agua, ¿no? Pero, bueno, esto no sucedió. Se baja de la moto, frena la moto. Todo bien, ¿no? No chocamos, no nos matamos nada. Frena la moto y me dice, bajate, loco, bajate. Me bajo con el chabón y vamos hasta la orilla del río, ¿no? Hasta la orillita. Él todo el tiempo amenazándome que lo siguiera. No tenía nada para amenazarme, pero básicamente me amenazaba con su personalidad, ¿no? O sea, me daba miedo él, entonces ya le hacía caso solo por eso. Entonces el chabón me decía, vamos, vamos, vení acá conmigo, nene. Vamos hasta la orilla. Entonces yo lo seguí hasta la orilla. Llegamos a la orilla. Esto es lo mejor de toda la anécdota del rato esta. Llegamos a la orilla y yo me siento en una piedra. Porque, corte, había unas piedras grandes así. Me siento en una piedra y el chabón se pone así. Escuchen. Se pone así el chabón con un pie arriba de una piedra. Queda como así, con una pata arriba así. Se mete la mano así en el bolsillo y saca mi armónica. Se la había guardado, boludo, el hijo de puta. Me la había afonado. Se la guardó en el bolsillo cuando estaba hablando conmigo en la pieza. Y se la guardó el hijo de puta, boludo. Y después en el río la saca. Él parado con una pata así arriba. Y saca la armónica. La desenvuelve así, le saca el estuche y empieza. Y tipo, la imagen era increíble. Era él así, con un pie arriba, sacando el pecho así. Tipo, re loco el chabón así, con un pie arriba. Y tocaba la armónica y miraba a la luna. Y hacía. Y tocaba. Y se hacía el fachero. No sé qué quería hacer. Se hacía como el que tenía melancolía. Y el loco, viste, el flashero ahí tocando la armónica. No, no. Y yo estaba ahí y decía, loco, está mi vida en riesgo, man. Y vos estás tocando la armónica. O sea, soy una estrella. ¿No entendés? Cuestión, yo quedo ahí, cara de póker mal. Digo así. Y digo en un momento, ¿qué hago, no? Tengo que resolver esto de una forma como para que este muchacho no se enloquezca. Pero al mismo tiempo me devuelva a mi casa. Tengo que tratar de convencerlo de alguna forma. Más de que ya estoy bien, de que entendí lo que él quería decirme. Lo cual no me dijo una mierda. O sea, me llevó hasta el río para tocar la armónica y que yo lo observara nada más. Entonces le digo, che, loco, ya está. ¿Sabés qué? Estuve pensando y de verdad entendí lo que me quisiste decir. O sea, pelear con mi vieja es una boludez. No tiene ningún sentido que me esté peleando. Y aparte, es verdad, hay que terminar las cosas de la escuela. Porque es, si no, un garrón para la familia también que se preocupa por uno. Sale a laburar para que uno pueda estudiar. Y bueno, nada, loco. Tenés razón. Acabo de darme cuenta que tenías razón. Digo, capaz con esto el chabón dice, bueno, entonces se entendió. Entonces yo soy un chabón que puede dar el ejemplo. Bueno, pobrecito, vamos a llevarlo a la casa que se está portando bien. Y capaz que me devolví a mi casa. Pero no, no, antes pasa esto. El chabón está así, tocando la armónica, flasheándola. Yo le digo todo eso. No me contesta nada. No me contesta nada. Yo no sé si estaría escabio o qué. Le suena el teléfono con un ringtone de una gallina. Esto, si mi vieja lo está mirando, se va a cagar de la risa. Igual mami la con*** de tu hermana. Porque no tendrías que haber dejado que este chabón me lleve hasta el río. O sea, podría haber muerto. Pero bueno, si mi vieja lo está viendo, estoy segura que se está meando de risa. Porque se acuerda del tonito de la gallina, porque le sonaba siempre. Le suena una gallina. Cacacá, 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 cacacá. Le suena una gallina y el chabón. ¿Por qué tenía ese ringtone, verga? Qué chabón raro. El chabón atiende y era una novia que él tenía. Que la tenía hace poco. Y tipo, se saca la armónica de la boca y dice, hola. Y era la novia. Y el chabón empieza como a tener toda una conversación muy extraña con la novia. Adelante mío, en el río, a la noche. Escuchen. Se para así y dice, hola. Quiero que entiendas. Quiero que entiendas en tu cabeza. Yo soy tu hombre. ¿Entendés eso? ¿Vos entendés lo que es eso? Soy tu hombre. Y vos sos mi mujer. Así va a ser por siempre. Yo te pertenezco. Vos me pertenecés. Estoy ahora viendo las estrellas. Viendo la luna del río. Y me doy cuenta que soy tu hombre. Quiero que lo entiendas. ¿Lo entendés? Y tipo, yo no me imagino que le estaría contestando la mina del otro lado. No sé qué le estaría diciendo a toda esta mierda de información que le estaba llegando. Pero calculo que le habrá dicho, sí, sí. ¿Estás bien? ¿Te moriste? No sé qué le estaría diciendo a la mina. Pero el chabón le dice, enténdelo. ¿Está bien? Enténdelo. Soy tu hombre. Soy tu hombre. Chau. Y le corta al chabón. Y tipo, todos quedamos ahí como, o sea, él y yo, en un silencio muy incómodo. Como diciendo, ok, sos el hombre. ¿Se entendió? Está clarísimo. Nadie te lo quiere discutir. ¿Nos vamos? Mira como, ¿qué hacemos ahora? Corta ese llamado el chabón. Y me mira. Dije, listo. Cagamos. Y me dice, te voy a decir una cosa. Y le digo, sí. ¿Ves esa estrella que está ahí? Y había 100 millones de estrellas, amigo. Qué chabón de mierda, boludo. Yo sí, sí, la veo. Bueno, esa estrella yo te la regalo. Cada vez que vos estés mal o te pase algo, vení hasta acá y mirá esa estrella. Y yo le voy a decir, señor, si el día de mañana a mí me pasa algo, lo último que voy a hacer es venir hasta acá. Porque ya ni siquiera me voy a acordar dónde nos sentamos esta noche. Y no voy a venir hasta acá para ver esa estrella. Porque básicamente tampoco me voy a acordar cuál era la estrella. O sea, es todo una mierda lo que está pasando. Le digo, sí, sí, sí. Lo voy a hacer. Le dije, sí, sí. Cada vez que yo esté mal voy a mirar esa estrella. Bueno, y acordate que yo te la regalé. Le digo, sí, sí, sí. Me voy a acordar. ¿Me estás descansando? Y como que se picó de un momento para el otro. Fue zarpado, amigos. Esa noche fue increíble. Le digo, no, no, no. Para nada. Le digo, no, no. Estoy viendo lo que me decís. No, vos me estás descansando. Vos me descansás como los pibitos en la plaza. ¿Por qué le había contado una vez? Qué hijo de puta. Que el chabón estaba en una plaza y estaba ocupando el aro de básquet. Porque se sentó a tomar una cerveza abajo de un aro de básquet. Y como que vinieron unos pibitos y le pidieron, señor, ¿se puede correr del aro de básquet? Porque queremos usarlo. Y como que el chabón se terminó como peleando con los pibitos. Porque como que él sintió que los descansaban. No sé cómo fue la historia. Pero se calentó con los guachines porque querían usar el aro. Y él estaba abajo del aro tomándose una birra. Entonces me dice, vos me estás descansando como los pibitos en la plaza. Le digo, no, loco. No te estoy descansando. Vamos a tu casa. Dale. Pum. Se pica mal el chabón de un momento para el otro. Vamos, vamos, vamos. Y yo, claro, ¿cómo no me voy a subir a la moto, amigo? Si no tengo cómo volver. No sabía ni dónde pija estaba parado. Entonces me subo a la moto porque no me queda otra. Y de última yo en mi cabeza pensé, si este chabón agarra toda velocidad otra vez. Antes que pegarme un palo contra algo, yo me tiro, amigo. Me tiro y de última, no sé, derraparé contra el asfalto dos, tres veces hasta que pare. Pero no me voy a quedar arriba de esta moto para hacerme con él. ¿Entendés? Contra un auto. Ni en pedo. Entonces tipo, el chabón me lleva, va lento, va tranquilo. Y de repente, pum, encara una avenida. No me preguntes cuál era una avenida porque venían de los dos lados los coches. Nosotros íbamos por esta y los coches venían de esta. No sé qué avenida sería, pero la encara a los gomasos. A 100, con esa motito estábamos yendo al palo. Y yo te digo, si vos te pegás un palo en una de esas motitos a 100 kilómetros por hora, por más que 100 te parezca poco, yo te aseguro que vos te detonás. Que te rompes el cráneo, te lo rompes. Obviamente, sin casco, sin ninguna clase de seguridad, en una motito de mierda. O sea, era cuestión de hacer pic contra algo y yo ya salía volando y me hacía conmigo contra el piso. Les explico cómo era la mano. Era una avenida angosta que tenía coches estacionados a los laterales y en el medio pasaban los coches de una mano y de otra. Estabamos yendo las masas y el chabón de repente íbamos así. Acá estaban los coches estacionados y el chabón hace esto. ¡Pum! Le pego una patada a un espejito retrovisor de un coche. ¡Re gratis, boludo! Tipo de la nada. Yo quedé como, amigo, ¿qué flasheá? Y tipo le digo, ¡pará, pará! Ahí me cague todo porque digo, este está re loco, amigo. Este está re loco y nos vamos a hacer conchas. Claro, cuando le pega la patada al espejito y lo parte en pedazos y la moto sigue a las masas. Y que te está mal de la cabeza. Y ahí empiezo, ahí me desbordo y le digo, ¡pará, pará, pará, pará! Ya me pongo ahorita como un cagón, pero listo. Ya tenía mucho miedo. ¡Pará, loco, pará! Ya fue, ya fue. ¡No, loco, no! Me decía el chabón. ¡Ahora nos vamos a pegar la bomba! ¡Ahora nos vamos a pegar la bomba! Y agarraba las masas, la callecita esa. Y, amigo, era tan angosta. De este lado, te echaban un fino los coches, amigo. Así te pasaban. Y este lado te pasaban los coches estacionados. Entendí, vos ibas así. Agarrado al chabón este que no sabés quién p*** es en tu vida, pero está ahí en tu vida poniéndote en una situación de mierda y vos querés que no tema por mi existencia. Sentías que me moría, amigo. Yo iba tipo, ¡no, por favor, no! Y el chabón todo el tiempo repitiéndome que nos íbamos a pegar la bomba, que nos íbamos a pegar la bomba junto, nos íbamos a pegar la bomba junto. Él se quería morir junto conmigo. O sea, señor, usted se quiere morir. Muera solo. ¿Por qué se lleva a un inocente con usted? No entiendo eso, ¿viste? No, el chabón se quería morir. ¡Vos morís conmigo! ¡No vamos a pegar la bomba junto! ¡No vamos a pegar la bomba! ¡No, loco, no! ¡No me quiero pegar ninguna bomba! ¡No vamos a pegar la bomba! Y agarra más velocidad y... O sea, literalmente era cuestión de que el chabón torciera un poquito la rueda o algo así ya para perder el control. Porque tenías muy pegados los coches acá, muy pegados los coches estacionados de este lado y ibas muy rápido. Entonces era cuestión de un movimiento en falso para salir volando a las masas contra el asfalto. ¡Fuerte! Me aferro al... Me aferro al loco este sin ninguna otra opción. Digo, listo, me quedo en esta. Y el chabón... ¡Fuuuuc! Y digo, listo, acá no se mueve... Y el chabón... ¡Fuuuuc! Sale. Parece un Ferrari, ¿no? Sí, no iba tan rápido la moto, pero literalmente arriba de la moto parecía un Ferrari. No te preocupes. Se desemboca la avenida como a una avenida más grande y el chabón como que ahí miro y ya había más lugar, ya no tenían los autos tan pegados y siento como que respiro, ¿viste? Respiro un toque de aire y le digo... ¡Hijo de p***! Le digo al chabón y el chabón... ¡Ah! ¡Ah! El chabón seguía acelerando, ¿viste? Se venía riendo, pero... Igual no paraba a acelerar. Era como que... ¡Qué hijo de p***! Me hace pasar, amigo, uno de los momentos más tensos de mi historia y me llevo a mi casa. Cuestión, llego sano y salvo a mi casa, bajo y el chabón me dice... Bueno, nos vemos después. Mandale saludos a tu vieja. Ya estás acá en tu casa, estás tranquilo. Nos vemos. Ni se baja de la moto. No va a mi casa. Ni se baja. Se va. Quedo solo con mi vieja ahí en mi casa. Entro temblando, amigo, como una lechuga. Porque de verdad, o sea, no es mentira. Nos podríamos haber matado tranquilamente. Entro y le digo, no sé por qué carajo. Le digo, me traes a este hijo de p*** acá adentro. Que casi me mata. Le digo, no sé quién carajo es. Primero me corta el cable de la tele. Después me lleva a dar una vuelta. Me lleva al río. Se llevó mi armónica. Me queda porque encima se llevó mi armónica a la casa. El hijo de p*** malo tuve esa armónica. No la vi nunca más. Y le digo, y la c*** la logra casi me mata. Le digo, este chabón acá que no venga más, loco. No puede ser que tengas estas amistades. Parecía yo el padre cagando a pedo a mi mamá. Mi mamá se cagaba de la risa. Me dice, ah, boluda, si es bueno. Que te llevo a dar una vuelta. Casi nos matamos. Le digo, me llevaba 200 kilómetros por hora. Diciendo, no vamos a pegar la bomba. No vamos a pegar la bomba juntos. Casi me mata, le digo. Y mi vieja es tipo, ay, no, si es bueno. No le tenés paciencia. No, 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 no. Es el día de hoy que yo le digo a mi vieja. ¿Te acordás la B que Robocop me llevó a dar una vuelta con la moto. Y me decía que no vamos a pegar la bomba. Se lo cuento hoy. Y se caga de la risa. Porque no entendió nunca lo que yo pasé esa noche. Porque no estuvo, no lo vio. El chabón yendo a las masas. Pateando espejos retrovisores de autos que estaban estacionados. O sea, la concha... Y yo iba atrás, ¿entendés? Tipo, la p*** madre. Nunca a mi vieja le calentó un sorete. Lo que pasó, el chabón siguió viniendo. Después a la casa de mi vieja. Me veía ahí y no me decía nada. No me decía, che, perdón por lo del otra vez. Tipo, no era como, eh, ¿te gustó la vueltita? La concha de tu rumano. Así que, una historia más. Una anécdota más. Todas completamente reales. Es más, ¿sabés qué tenía pensado? Digo, para esta anécdota la llamo a mi vieja. Creo que está laburando todavía. No la quiero molestar a ver. Le hacemos un llamadito rápido. A ver si me lo contesta. ¿Qué pasa? Escuchame, nada, nada. Escuchá, estoy grabando un video. Yo lo único que te quiero preguntar es esto. ¿Vos te acordás? La noche que tu amigo... No digas el nombre porque yo no lo dije en la anécdota. Que tu amigo me llevó en la moto y nos decía nos vamos a pegar la bomba, nos vamos a pegar la bomba. Sí. ¿Qué tenés para decir de eso? ¿Qué tengo para decir de eso? Sí, ¿por qué no me protegiste? ¿Por qué no te protegí? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué yo qué sabía? Yo sabía siquiera que te había llevado con la moto. ¿Qué sé yo? Pero cuando salió a buscarme con la moto ¿por qué no le dijiste? No, pará, pará. No lo busques. No me acuerdo. Tengo 56 años. Se robó mi armónica, mami. No me la devolvió nunca. Esto sí me acuerdo. Y traté de recuperártela, pero no pude porque nunca la encontré. Y no, si se la llevó a la casa. Claro, pero yo traté de buscarla, rastrearla y no pude. Bueno, va, listo. Bueno, déjame, pero de nosotros no sé cómo fue todo ese. Líos que entraban, salían, se iban, qué sé yo. Ustedes eran bravos en ese momento también. Y bueno... Había que estar ahí con ustedes dos. Pero él era reatrevido. Me cortó el cable de la tele. Y ustedes también, mijo. Pero bueno, no lo acuerdo cómo fue el quilombo eso. Pero yo no te pasó nada, tesoro. No, no, por suerte no me pasó nada. Bueno, mamá, te amo. Chau, mi amor. Te amo, mamá. Chau, chau. Claro, porque yo en este video dije, la llamo a mi vieja como para que... Porque a veces la gente cree que las anécdotas no son reales. No, no, lo que dice anécdota en el título es completamente real. O sea, despreocúpense. Así que bueno, comprobado por mi propia madre que la historia es real. El día que casi pierdo la vida a manos de un loco de mierda. Y fue así. Los quiero mucho. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Bebote cómicos. Pfff. Mía calipa, quiero que sea mía, mía, mía. Soy lo primero que pienso cuando empiezo el día. Mía calipa, quiero que sea mía, mía, mía.